La mamacita de la calle. Yo insisto que Andrés debe soltar un chiste gordo enseguida para comenzar. Sí, yo no sé por qué eso ya está echando a los oyentes. Sí, Andresito suelta a los gordos. Un chiste gordo, dale. Mira, le voy a hablar de este gordito. Michelle Brown no está gordo. No, no, está bueno. Este gordito se llama Tassiano, Tassiano de Brasil, un jovencito de 27 años que dice que conoció a una mujer a través de una aplicación de citas. Normal como todo. Hasta ahí todo está bien porque es normal en esta generación, hasta ahí todo va muy bien. Empezaron a hablar y todo lo demás, ya la cosa iba súper en serio, ya se iban a conocer y cuando este hombre suelta a la perlita por una pregunta que le hizo la chica, la susodicha, ¿qué signo eres? Él dice, pues yo soy Géminis. Sí, normal. Normal, como Camila, yo soy Géminis. Y él hizo un chiste acerca de los geminianos y dijo, mira, yo la verdad es que he escuchado que los Géminis son un poquito complicados y tal y hace muchas bromas con los Géminis, que tienen doble cara, que tal, que lo uno, que lo otro. Y la pelea inmediatamente lo ha bloqueado. Lo ha bloqueado. O sea, WhatsApp nada. Simplemente por ser Géminis. ¿Qué pasó? Entonces, él empezó a escribir y le dijo, ven acá, o sea, tú te estás tomando súper en serio todo el tema este de los signos zodiacales. Pasó algo, dije algo malo, la pelea solamente le contestó, ya borré tu contacto, no quiero saber nada de ti. Además, le dijo, ¿sabes qué? No quiero confusiones con otros geminianos. Así le dijo ella. Ah, no, esa pelada le pasó algo. O sea, que sí es complicada. Está traumada con el tema de los geminianos. Lo que dice Tassiano, de 27 años, desde Brasil, es que, oye, ¿cómo es posible que una persona te vaya a juzgar sencillamente por tu signo? No tiene absolutamente nada que ver. Un geminiano cogió y le dio tres vueltas a la pobre pelada y la dejó barrilete. Y hay personas que se toman muy en serio eso porque de verdad que sí hay supuestamente compatibilidad en sí. Claro. Y signos con los que no te vas. ¿Qué tal que se haya hecho la carta a Strat Shirley y el personaje le dijo, no puedes salir más con un geminiano? Cuidado, no se te vaya a ocurrir salir con un geminist porque te va a ir mal. Y entonces el pelado pone geminist. Pues mira que Dani, Dani, nuestro astrólogo, me contaba en esos días que él evitaba contacto con ciertos signos porque él sabe que no le va bien con esos signos. Ay, no, pero tampoco hay que calmarse, niña. Él decía que júntense con gente que sea más o menos una familia. Lo que sí es cierto es que esta aplicación de cita, que se llama Badoo, realizó una encuesta muy importante entre todos los usuarios de Brasil, que además son millones, o sea, son muchísimos los que prefieren utilizar esas aplicaciones de cita hoy día que tener un encuentro sexual. Sí, porque ya no somos tan sociales como Dani. No, exactamente, y dicen, vea, que desde el 2020 el 44% de las personas en esta aplicación afirman que sí prefieren tener un encuentro amigable o sexual con una persona compatible zodiacalmente. Es decir, ellos siempre están involucrando todo el tema de la astrología y los signos antes de conocer a una persona. Es que si tú te pones a ver, pues pienso yo que la gente que se mete mucho a esas aplicaciones de cita es porque no le ha ido también en la vida real. Y si se fijan mucho en esas cosas, entonces eso no es la madre. O sea, yo ya me voy a contar que más bien con los compatibles. Pero Dani, también hay gente que no se supone que esa vaina de cita no es para uno casarse, sino para tener encuentros casuales en su mayoría. Pero no, no, mi Camino, ¿qué vas? Hay mucha gente que sí busca el amor. Yo tengo un familiar que se enamoró y se va a casar con una persona que se conocí a través de Tinder. Mira tú. Sí. Claro. Vea pues. Yo no sé nada de Tinder, ninguna aplicación, y además soy Géminis, así que ni me pongan like ni me gusta. Es que los geminianos son como complicaditos, ¿verdad? ¿Será que sí? Sí, bien jodido. Pero me imagino que en el estatus ponen también el signo zodiacal, ¿no? Me llamo fulanito, está, tengo de edad. O la fecha de nacimiento y pues si tú eres así, brujillo, miras. Sí, claro, ponen todos esos datos, pero por ejemplo, si ya la persona considera que le ha ido muy mal siendo realmente Géminis, entonces me voy a decir, voy a cambiar definitivamente el signo en la aplicación, porque esto no me está dando resultados. Ahora, hay signos que uno prefiere, ¿no? Yo por lo menos me fui para un astrologo la vez pasada, y yo le dije, yo soy escorpión, pero yo quería ser Tauro. Que me habían dicho que el Tauro tenía ciertas habilidades. Yo le dije, yo quiero ser Tauro. Dijo, ah bueno, tráigame a su mujer. ¿Y eso para qué? Dijo, pues para empezar poniéndole los cachos. Hoy es jueves.